Cuando venía el ratocito Pérez ¡Mamá, se te cae un diente! ¿Se te cae un diente? ¿Y ahora qué hago? Toma, ponlo debajo de la cama y vendrá el ratocito Pérez ¡Y me traerán dinero! ¡Ale, y mañana tendré dinero! Por la noche Desde la guerra que no nos vemos ¡Muérame aquí, sucio ratón! Creo que esas tenemos, ¿eh? ¡Te vas a cagar! ¡Ataque especial! ¡Hoy tomaremos sopa de rata! ¿Pero lo que está pasando aquí? Nada, hija mía, que había una ratita por aquí y me la he cargado ¿Pero qué haces, mamá? Si eso era el ratocito Pérez ¿Ratón qué? ¿Esto no es una rata? ¡Ay, Dios mío, que se la ha cargado! ¿Y ahora qué hacemos? Tranquila, no te preocupes, yo me encargo ¡Ale, arregla voy como ronca! ¡Al día siguiente! A ver qué mantras yo ¡20 euros! ¿He escuchado dinero? ¡Eh, no, no, no! ¡No me lo quites, mamá! ¡Dame eso! Yo te lo guardo ¡Ale, ya me he quedado sin dientes y sin dinero!